Hola buenas noches o buenos días o buenas tardes dependiendo del horario en que estés viendo este programa pero queremos saludar a todos, todos aquellos que nos reciben el día de hoy bendiciendo sus vidas y dándole gracias a Dios porque Dios haga esa obra maravillosa que Él tiene planeada para cada uno de ustedes así que bienvenidos a este programa Jesús es Señor, hoy vamos a hacer una proclamación de la palabra de Dios y vamos a leerla como hemos sido ya enseñados en todas estas noches y en todos estos programas la bendición de la proclamación de la palabra que esperamos llene nuestros corazones en el nombre de Jesús así que vamos a hacerlo leyendo y proclamando el Salmo número 32 voy a leer de la versión Reina Valera actualizada dice la escritura dichoso aquel cuyo pecado es perdonado y cuya maldad queda absuelta dichoso aquel a quien el Señor ya no acusa de impiedad y en el que no hay engaño mientras cayé mis huesos envejecieron pues todo el día me quejaba de día y de noche me hiciste padecer mi lozanía se volvió aridez de verano te confesé mi pecado no oculté mi maldad me dije confesaré al Señor mi rebeldía y tú perdonaste la maldad de mi pecado por eso todos tus fieles orarán a ti mientras puedas ser rayado aunque sufran una gran inundación las aguas no lo alcanzarán tú eres mi refugio tú me libras de la angustia tú me rodeas con cánticos de libertad yo te voy a hacer que entiendas voy a enseñarte el camino que debes seguir y no voy a quitarte los ojos de encima no seas como los caballos ni como las mulas que no quieren obedecer y que hay que sujetarlos con la vida y el freno pues de lo contrario no se acercan a su amo al malvado le esperan muchas aflicciones pero la misericordia del Señor acompaña a todos los que confían en él ustedes los hombres justos alegrense y regocíjense en el Señor y ustedes los de recto corazón canten todos llenos de alegría amén amén así que cantemos llenos de alegría cantemos con confianza en nuestro Señor alegrémonos y regocijémonos en el Señor así que bienvenidos nuevamente quiero decirles que el Pastor Harold Caballeros está preparando este nuevo tema el cual iniciará ya en la próxima vez que él salga que será al siguiente de este programa verdad y hablará sobre el pacto de sangre un tema esperamos nosotros varios mensajes varias enseñanzas que verdaderamente seguirán transformando nuestras vidas y hoy tengo una vez más la bendición de que me acompañe acá el Pastor Javier Castillo así que Pastor Javier Dios te bendiga Dios te bendiga hermano y Dios los bendiga a cada uno de ustedes en este tiempo amén así que finalizaremos hoy primero Dios la conclusión es de lo que es el tanto el contraste de los dos pactos pero llegar a esto que es la culminación que es verdaderamente la corona de todo este mensaje de que se ha estado hablando que es el nuevo pacto un pacto verdad que como ya lo hemos recalcado tiene la gran bendición de que Dios lo hizo lo hizo a través de nuestro Señor Jesucristo por puro amor porque está escrito de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito a Jesucristo su Hijo verdad para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga vida eterna quizá este pasaje del Evangelio de Juan capítulo 3 verso 16 nos puede compilar todo lo que significa este nuevo pacto por un lado el amor de Dios el amor de Dios manifestándose haciendo algo que era que no está no está en nuestro entendimiento darnos una manifestación de amor que no puede ser conocida de manera humana los seres humanos podemos conocer un cierto tipo de amor el amor fileo por ejemplo la Biblia recordemos que está escrita en otros idiomas o fue escrita en otros idiomas y se ha traducido a los nuestros y en el idioma español esa palabra amor verdad parece casi única o exclusiva pero habían diferentes concepciones de lo que era ese amor y una de ellas por ejemplo era el amor filio el amor de amigos el amor de la amistad el cariño de la amistad otro puede ser lo erótico ese amor que es sencillamente de lo sensual pero necesitábamos conocer a nuestro Señor Jesucristo para conocer el amor ágape el amor de sacrificio el amor incondicional el amor que no tiene fin ese amor que como leímos en las noches anteriores en primera de Corintios capítulo número 13 verdaderamente se manifiesta de una manera incondicional y de una manera que no puede ser dañado no puede ser mellado verdad por ninguna circunstancia ni por ninguna ofensa entonces vemos ahí a Dios haciendo esa manifestación del amor como entregando a su hijo a su propio hijo para que él fuera el sacrificio expiatorio y el sacrificio sustitutivo por todos nosotros y de esa manera dice ama al mundo a un mundo que lo rechaza a un mundo que lo repele verdad a un mundo que se opone a Dios pero a ese mundo él lo ama para que de ese mundo dice todo aquel que en él crea y venga por una fe que incluso Dios mismo da por esa fe venga a esa salvación y a esa reconciliación con Dios amén y esa reconciliación con Dios se mira a través de ese amor que sentimos del Espíritu Santo quien vive en nosotros como lo vimos en el último programa y el que nos lleva a cumplir con ese amor a otras personas y eso es lo que yo siento es la intención y el verdadero pacto que nos une al Señor y que todos sabemos viene de ese nuevo pacto ese sacrificio perfecto que Dios a través de su Hijo nos permitió gozar presentar porque él mismo a través de su Hijo nos da la oportunidad de ser redimidos y salir de ese antiguo pacto que nos llevaba a tener que cumplir con ciertas cosas pero también a vivir con esa carga de nuestros pecados y no sentir directamente ese amor tan especial que el Señor nos trae y yo quisiera leer rápidamente primera de Juan 2 6 al 8 mira lo que dice aquí los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió y luego en el 7 nos habla de como Jesús nos enseñó que debería de verse esa vida y mira lo que dice queridos amigos no les escribo un mandamiento nuevo sino más bien uno antiguo que han tenido desde el principio ese mandamiento antiguo amense unos a otros es el mismo mensaje que oyeron antes sin embargo también es un mandamiento nuevo Jesús vivió la verdad de este mandamiento y ustedes también la viven pues la oscuridad está desapareciendo y ya habría la luz verdadera esa luz verdadera que viene a través de ese nuevo pacto a través de la presencia a través de nosotros saber que ese sacrificio supremo es lo más grande que pudo haber pasado y es aquel que nos lleva a tener acceso a este amor inimaginable y mira lo que dice en el 9 si alguien afirma vivo en la luz pero odia a un hermano en Cristo esa persona aún vive en la oscuridad si tú no has entendido eso aún estás en la oscuridad aún estás viviendo fuera de ese nuevo pacto y mira el que ama a su hermano vive en la luz y no hace que otros tropiecen pero el que odia a su hermano todavía vive y camina en la oscuridad no sabe por dónde es pues la oscuridad lo ha cegado entonces nosotros tenemos que entender que todo esto pasa para que nosotros podamos sentir el amor de Dios y podamos realmente vivir como Jesús vivió amando al prójimo quitando ese odio de lo que sea que nosotros experimentamos y realmente cumpliendo con lo que Dios quiere desde el antiguo testamento y como hablábamos también de Euteronomios 28 entonces viene y nos confirma todo eso a lo que tenemos acceso ahora que vivimos en esta gracia y que obviamente cumplimos con esa ley que Dios nos dio y tenemos que tenerlo claro y no podemos olvidar ese sacrificio y lo hacemos cuando nosotros no entendemos esto así es cuando hablábamos del mediador y decimos Jesucristo y la palabra nos enseña que Jesucristo es el mediador de ese nuevo pacto es porque él es el interventor él es el que interviene para para traernos precisamente ese amor del que nos habla el pastor Javier ese amor el amor de Dios el amor que nos cambia el amor que nos transforma sólo el amor de Dios puede transformar la vida sólo el amor de Dios puede cambiar y lavar toda la maldad que hay en el corazón humano sólo el amor de Dios me puede cambiar sólo el amor de Dios puede verdaderamente quitarme todo a ese pecado toda esa concupiscencia toda esa inclinación hacia el mal cuando Juan el Bautista presenta a nuestro Señor Jesucristo dice aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo este Cordero ya no solamente cubre el pecado ya no solamente lo esconde sino quita quita extrae el pecado del ser humano el pecado del mundo y esa es la gran solución del nuevo pacto esa es la gran bendición del nuevo pacto que ahora los que creemos en Cristo Jesús y por medio de Cristo Jesús ya no necesitamos esos medios de gracia ya no necesitamos medios de gracia hay símbolos de la gracia dentro de la iglesia dentro de ciertas cosas que nosotros hacemos que practicamos como creyentes que nos fue ordenado practicar como el bautismo en agua por ejemplo pero al final son símbolos de gracia ya no son medios de gracia el único medio el único camino hacia Dios se llama Jesucristo y por medio de él dice hemos sido limpiados hemos sido justificados completamente hemos sido perdonados es más la palabra de Dios nos dice porque por medio de nuestro Señor Jesucristo hemos sido aceptados por Dios nuevamente leamos lo que dice la segunda carta a los corintios capítulo número 5 verso 17 al 21 dice de modo que si alguno está en Cristo Jesús ya es una nueva creación una nueva criatura atrás se ha quedado lo viejo ahora ya todo es nuevo y todo esto proviene de Dios quien nos reconcilió consigo mismo a través de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación esto quiere decir que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo sin tomarles en cuenta sus pecados y que a nosotros nos encargó el mensaje de la reconciliación así que somos embajadores en nombre de Cristo y como si Dios les rogara a ustedes por medio de nosotros en nombre de Cristo les rogamos reconcíliense con Dios al que no cometió ningún pecado por nosotros Dios lo hizo pecado para que en él nosotros fuéramos hechos la justicia de Dios esto es lo que hace el resultado de este nuevo pacto el resultado de este nuevo vínculo que Dios ya tenía planeado desde antes de la creación del mundo pero que revela en su tiempo justo en su tiempo indicado por medio de Jesucristo cuando Jesucristo debía manifestarse y los revela ahora ya por medio de Jesucristo dice ya no tenemos más condenación somos nuevas criaturas hemos sido tenemos una nueva naturaleza tenemos una nueva sangre tenemos una una nueva un nuevo corazón ya no es un corazón de piedra ahora es un corazón de carne ya la ley no la tenemos que ver escrita en una tabla de piedra o como una obligación que se nos impone sino que ahora como dice la escritura el Espíritu Santo la escribe en la tabla de nuestros corazones la escribe en nuestra mente el Espíritu Santo la revela a nosotros y al revelarla se convierte en nuestra fuerza nuestra motivación se convierte en nuestra convicción y se convierte entonces ahora toda obra de justicia se convierte como bien lo decía el Pastor Javier en un fruto del Espíritu Santo en un fruto que viene de adentro hacia afuera ya no es algo que hacemos por obligación o por temor sino que lo hacemos por puro amor y hasta esto predicar el Evangelio anunciar a todo el mundo reconcíliense con Dios ¿por qué? porque por medio de Jesucristo hoy ahora en este tiempo es posible volver nuevamente a Dios y volver a esa comunión con Dios a ese perdón y a esa relación íntima con Él por medio de nuestro Señor Jesucristo es extraordinario de verdad que cuando uno entiende el nuevo pacto el sacrificio cuando uno entiende que todo lo que debemos de hacer es honrar ese sacrificio humillarnos ante Dios ante Dios por agradecimiento ante ese sacrificio supremo y que nos da este ministerio de la reconciliación para poder mostrar ese cariño y todo esto tan extraordinario yo siento que el corazón se me mueve me da vueltas y digo Dios gracias por todo lo que nos has dado por todo lo que nos has perdonado y porque a pesar de que no podíamos cumplir con todos estos ritos y ser perfectos como nos lo dice la palabra tú nos querías dar acceso a todas esas promesas de Deuteronomios 28 y yo quiero leerte Efesios 2 5 mira lo que dice aquí es que estábamos muertos mira aún estando nosotros muertos en pecados nos dio vida juntamente con Cristo por gracia soy salvos nos dio acceso a esa vida con el Señor Jesús como que si nosotros hubiéramos hecho ese sacrificio es extraordinario y nuevamente es ese nuevo pacto Dios en su infinito amor nos quería llevar a eso y mira lo que dice y juntamente con él nos resucitó y así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para nosotros con Cristo Jesús y mira esto porque por gracia soy salvos por medio de la fe 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 en ese sacrificio supremo y en entender ese nuevo pacto y esto no de vosotros pues es donde Dios no por obras para que nadie se gloríe no por sacrificios no por ritos no por obras para que nadie se gloríe porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras para mostrar ese amor de Dios las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas es extraordinario hermano que nosotros hemos pasado junto con Cristo Jesús a través de ese nuevo pacto por ese proceso que realmente no merecíamos que sólo él podía hacer y que hoy gracias a eso estamos aquí llenos de gloria de su gloria de su amor fíjate lo que estamos ya llegando a esta conclusión y por supuesto que todas estas noches han sido sólo una probadita como sólo poner sal para tener más sed para que tú sigas buscando para que tú sigas viendo en la palabra el amor de Dios para que tú sigas disfrutando viviendo esta gracia de nuestro Señor que está disponible hoy para cada uno de nosotros esta salvación y este amor verdad que como lo hemos repetido y recalcado verdad nos cambia nos transforma nos constriñe nos guía en ese sentido hacia Dios nuevamente escucha lo que este nuevo pacto cuál es la culminación desde aquel momento donde un hombre llamado Adán ese hombre creado por Dios a la imagen y semejanza de Dios junto con su familia son separados por el pecado de la gloria de Dios de esa presencia divina de ese estar con Dios pero que hay una promesa en la cual ya se establece y se va revelando progresivamente a través de la historia y de la palabra como volveremos nuevamente a estar con Dios a que se va a abrir otra vez ese camino hacia Dios ese camino hacia la presencia de Dios hoy dice la Biblia que Jesucristo como ese sacerdote es nuestro intercesor ya no hay un sacerdocio extra sino que Jesucristo mismo es nuestro sumo sacerdote y Él intercede a Dios por nosotros hoy podemos ir nosotros confiadamente al trono de la gracia cuando cualquier momento en cualquier lugar en cualquier situación y ahí dice hay el oportuno socorro hoy nosotros podemos tener esta fe esta esperanza de tener un mensaje que podemos proclamar al mundo por medio del cual podemos traer de las tinieblas a la luz a muchas personas pero mira esta culminación Apocalipsis capítulo número 21 entonces verso 3 entonces oí que desde el trono salía una potente voz la cual decía aquí está el tabernáculo de Dios con los hombres Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos y será su Dios Amén y a partir de ahí puedes seguir leyendo los siguientes versículos en los cuales como ese amor de Dios dice jugará toda lágrima ya no habrá enfermedad ya no habrá injusticia ya no habrá rivalidades se acabará todo eso que en algún momento fue ese estorbo para estar con Dios para habitar con Dios para tener esa comunión ese exterminado por la obra de nuestro Señor Jesucristo y llega a esa culminación ahora el tabernáculo de Dios con los hombres la habitación de Dios con los hombres la comunión íntima de Dios con todos aquellos que han creído en Cristo Jesús y esto para poderlo llevar a esta conclusión es el nuevo pacto el nuevo pacto por el cual hoy vivimos verdad nos movemos el nuevo pacto por el cual creemos verdad y por el nuevo pacto por el cual somos redimidos y somos llevados hacia la presencia de Dios mi querido pastor Javier algunas últimas palabras yo solo quiero decirles que en este nuevo pacto recordemos algo recordemos lo que dice Romanos 12 21 no dejen que el mal los venza más bien venzan el mal haciendo el bien y yo creo que eso era lo que el Señor nos quería dejar por siempre por eso yo estoy sumamente agradecido con Dios y espero que todo esto que hemos hablado sobre el antiguo y nuevo pacto nos muestre esa necesidad que tenemos de honrar ese sacrificio a través de ese amor a través de ese ministerio de la reconciliación y a través de esa obligación que tenemos de vencer el mal haciendo el bien así que no me queda más que decirte que Dios te bendiga y te dé las fuerzas para lograrlo amén y que Dios te bendiga y esperamos en el siguiente programa donde el doctor nuestro pastor Harold Caballero se estará exponiendo este tema el pacto de sangre así que hasta pronto un gran abrazo y Dios te siga bendiciendo y Dios te bendiga y Dios te bendiga